¿Festejando el Día de la Patria en Relicó? Festejando el Día de la Patria en Relicó, con un concierto inolvidable para los músicos, mis compañeros, Pablo, El Zurdo, Lucas, y para mí, inolvidable. Más o menos yo te conozco porque leí algo de lo tuyo, pero contanos un poco tu historia artística. Yo canto porque profundamente siento que tengo que cantar. Algunas veces cuando canto solamente lloro porque pienso todo lo que escriben las personas, pero así todo nunca he podido dejar de cantar. Solamente creo que en una historia muy cortita, mi vida es eso. He pasado como cualquier ser humano por el amor, por tus padres, en el caso de mi vida, muertos desde muy jóvenes, pero la música me ha curado definitivamente de muchas cosas. Y vos decís, de chico has comenzado con el canto, ¿y qué edad más o menos que estás cantando? Yo canté, la primera vez tenía nueve años, en un festival así de un pueblo muy chiquitito, y después no volví a cantar nunca más porque mis padres me seguían mandando a la escuela y todo lo que tenés que hacer, y cuando fui a la universidad, además de estudiar la carrera que era Derecho y Ciencias Sociales, iba a todas las peñas y siempre terminaba cantando, algunas veces borracho, pero me daba una felicidad enorme compartir y me hacía leer, y me hacía pensar qué quiso decir este tipo con la metáfora, y todo era una cosa que pasaba por mi cabeza y que me parecía que si no lo leía y no lo hacía, me lo perdía realmente, y hasta que con el tiempo me di cuenta que tenía que tener maestras de canto, todo, y fue lo que hice, tengo maestra de canto hasta el día de hoy. Y aparte de tener maestra de canto, tenés un amigo en común que tiene sus cosas también con la música, Ramón de Embajador Martini. Sí, entre tanta gente que vas conociendo con esto de la música y del arte, yo conocí a Román hace muchos años, y es más, el invento de esa época era venir, que es lo que tengo pensado ahora, venir a todos los bares de La Pampa, porque en el caso de La Pampa, así ingresé, así empecé, y me encantaría, me encantaría que yo no sé si hay intendentes o lo que sea, nada, que banquen los barcitos donde vamos a ir y vamos a todos los bares, a los barrios, a donde quieran, porque así empezamos. Yo lo conocí a Román hace muchos años y con Martín Bravo hacíamos un espectáculo que se llamaba Duetos, era el piano y las dos voces. ¿Estás solo? ¿Tenés algún, editado algún CD, algún disco? Sí, tengo más de 10 discos, los últimos tres se llama El Evangelio Criollo, es una obra, como si dijéramos la misa criolla, el otro se llama Olivares, es un disco de folclore que está en la Sony Music, y el otro se llama La Canción, esta noche en el concierto canté muchas cosas de La Canción y de Olivares. ¿Y fuera del país has hecho algo? Sí, he vivido siempre, la mitad de mi vida he vivido fuera del país, he vivido en Venezuela, he vivido en Alemania, en España, en París, en la isla Margarita, siempre cantando, y ahora voy, voy de gira, cuando, ahora estoy grabando un nuevo disco, acabo de grabar con Juan Falú, bueno, voy a grabar con Javier Calamaro, Lamona Jiménez y Coplanacu, de invitados en este disco nuevo, y cuando salga, posiblemente salga de gira de vuelta, sí. Recién en el concierto decías que el canto para vos es un trabajo, pero es una pasión también. Sí, creo que cuando empecé a cantar nunca pensé que era un trabajo, y hoy lo defiendo, he trabajado en la sociedad muchísimo, para que todas las personas que deciden tener una carrera artística, nunca a nadie les pregunten, pero de qué trabajas, que sepan que es un oficio, una profesión maravillosa, y que además en mi caso, me he pedido, me he permitido creer que cura a las personas, creo que en el caso de la música, es extraordinaria, porque te transmite a lugares, a espacios, a momentos, que realmente de otra manera, es muy difícil o mucho más largo, y con la música es instantáneo. Bueno, no te molesto más, no sé, si querés dejarle un mensaje para la gente de Rericó, y la zona que ven este espectáculo. Hay un mensaje que quiero venir todas las veces que quieran, o a los pueblos compañeros, y que siento un profundo agradecimiento en La Pampa, porque me siento un ser muy querido en La Pampa, muy querido, muy agradecido, porque eso no tiene precio, así que cuentan conmigo para un poquito para todo lo que quieran, de verdad. Muchas gracias. No, a ustedes, muchísimas gracias. Arenos y Arenosí, mi tierra capa ya tenía, el que me ve de tu vida, jana sueño y pierde en fe, el que me ve de tu fin, jana sueño y pierde en fe, el agua de Calchaquí, padre de toda la sierra, cuando uno se va, no vuelve, anda llorando y no suena, cuando uno se va y no suena, anda llorando y no suena, arena, arenita, arena tapa mi huella, para que en las de niñas, mi vida yo vuelva a ver, para que en las de niñas, mi vida yo vuelva a ver. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!